... Seguimos presentando Mundo Auro y Negro en Lobatera, en el estado Táchira, donde Lobatera Sport Club hace la presentación oficial de su equipo de tercera división y de todas sus categorías, en un día muy especial, un premio, un año de trabajo, preparando todo esto y buscando la posibilidad de brindarle nuevos espacios a los futbolistas táchirenses. Un día donde estarán jugando todas las categorías del equipo de Lobatera Sport Club contra sus rivales de Lureña Sport Club, que es su filial. Es un trabajo en conjunto donde Lureña estará apoyando a Lobatera Sport Club, donde Lobatera Sport Club estará pendiente de la zona norte, buscando los talentos. Una tarea encomiable por la cual tenemos que felicitarlos. Veamos entonces el resumen de lo que pasó en Lobatera en este día tan especial. Como ya les contábamos, Lobatera Sport Club y Breña Sport Club se enfrentaron en todas sus categorías. Los que dieron la luz verde fueron los chiquilines de la Sub-6. Excelente, mi hermano. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí, Carlos Luis. Y bueno, de verdad que ya es un proyecto que tiene aproximadamente como un año. Hoy en día lo estamos inaugurando formalmente la Escuela de Fútbol Lobatera Sport Club, donde contamos con el apoyo de Lureña Sport Club al gran amigo, el ingeniero Argenis Cáceres, que de verdad nos brinda su gran apoyo. Agradecido con él, gracias a él hemos tenido otra visión en cuanto a la escuela. Y también las autoridades del municipio, la doctora Natalia Chacón, de verdad ha sido un gran apoyo. Y aquí la comunidad, la gente aquí de verdad es muy colaboradora y todos aquí en Lobatera estamos bien entusiasmados con este gran proyecto que tenemos. A segunda hora los más grandecitos saltaron a la cancha. Le tocaba el turno a la Sub-8. El día fue espectacular, el esplendor del sol permitió que bajo un gran ambiente de amistad, la categoría Sub-12 desplegara su acción sobre el terreno. Los invitados especiales eran el cuerpo técnico y jugadores de Lureña Sport Club. El equipo arribó sobre el mediodía y allí los esperaban cientos de chiquilines para saludarlos. Sí, la verdad contento de tener esta oportunidad de venir a este pueblo. Contento de ver todos estos niños disfrutando de este momento y tratando de aportar un granito de arena desde el puesto de nosotros y también apoyando lo que está haciendo la directiva aquí con la gente de Lobatera. La verdad que es una actividad muy bonita, espero que se puedan seguir repitiendo y la gente pueda seguir apoyándola. Le tocó el turno al hervido, destaparon la olla de 2.000 litros y a servir comida para jugadores, a representantes turistas y el pueblo en general que se acercó para acompañar el evento. A las 2 de la tarde se presentaron sobre la cancha los más grandes y así la Sub-16 puso a vibrar la fanaticada local. Contento, esto lo hace el fútbol, reunirnos en una actividad tan hermosa, ver cómo vienen creciendo muchachos, una alianza importante para ellos a futuro. Esperemos que esto se siga fomentando en la zona norte del estado, rescatar municipios como los de esta zona, que son importantísimos para el fútbol y esperemos que todos nos podamos sumar en alianza de Ureña Sport Club, de Lobatera Sport Club. La alianza de Lobatera Sport Club con el Ureña Sport Club es un acuerdo de esperanza, solidaridad y buena voluntad hacia los futuros profesionales del baloncillo venezolano, pero sobre todo en la orientación de buenos ciudadanos. Con la experiencia que tenemos en Ureña hemos aprendido que esto es lo que beneficia al fútbol, esto es lo que nos va a hacer a nosotros grandes en un futuro y le hemos apostado, le estamos apostando mucho a lo que es el crecimiento, a lo que son las canteras del estado y más sabiendo y conociendo el fútbol tachirense que como tú lo sabes hay niños por donde quiera que quieren jugar al fútbol y yo creo que nos vamos a jugar todos por las canteras en varias partes del estado porque a veces como te digo va a ser el fruto importante a recoger en unos años el Ureña Sport Club. Después los jovencitos se dieron el escenario para que los veteranos mostraran también sus condiciones. Es una bonita iniciativa, es un bonito proyecto y bueno pienso que un equipo como Ureña Sport Club que ha logrado ascender a la primera categoría, ir trazándose los objetivos y lograrlos pienso que es una gran idea, una gran iniciativa ayudar a escuelitas como esta que se están formando y ayudarlas a crecer. El plato fuerte estaba reservado para las 6 de la tarde y así Julio Casanova, presidente del Obatera Sport Club dio el saque inicial para que el partido entre su equipo de la tercera división y el plantel del Ureña Sport Club diera cierre a los eventos deportivos. Es el momento de hacer una pausa con Polo Niño en la cámara, con Carlos José Chacón en la asistencia Carlos Luis Chacón los invita al próximo segmento donde seguiremos hablando de fútbol menor. Materiales, la Unión está en Ureña, es el mayor distribuidor de materiales de construcción y ferretería en la zona de frontera andina. Electricidad, plomería, bloques, cabilla, pinturas, herramientas pero además cocinas, lavadoras, televisores, neveras, aire acondicionado y todo lo que usted busca para construir y para equipar su hogar o su oficina. Distribuidor exclusivo para Venezuela de los productos Ladrillera Cúcuta. Materiales, la Unión, patrocinador del Ureña Sport Club. En Ureña, Estado Táchira, te esperamos. El Círculo Militar de San Cristóbal tiene sus puertas abiertas para usted y su familia. Con la comodidad de su hotel, piscina, tasca, restaurante, salones para fiestas, reuniones y eventos, zonas verdes, estacionamiento y la seguridad que solo el Círculo Militar le brinda. Círculo Militar, Avenida 19 de Abril, San Cristóbal. La información más completa y detallada del ámbito futbolístico nacional e internacional.